¿Qué será que para el carnaval Cuando suenan las cajas que me pita quiero cantar Cuando suenan las cajas y me pita quiero cantar Y es que voy queriendo te querer Buscando los ojitos que no se quieren compadecer Buscando los ojitos que no se quieren compadecer Al amor no me hagas llorar más Y para estar sola no nos dale un pimpollo De tu goza Y para consolar un pimpollo De tu goza ¡Ay, de la la la!